Un hombre ha tratado sin éxito este martes a acceder completamente desnudo a los juzgados de Valencia para asistir a un juicio por exhibicionismo en la vía de lo contencioso administrativo. En anteriores ocasiones, según ha explicado su abogado Pablo Mora, también ha sido sancionado en la vía penal, si bien estas condenas se encuentran recurridas. Tres agentes de la Guardia Civil del Grupo de Seguridad de la Ciudad de la Justicia de Valencia le han impedido el paso cuando trataba de acceder desnudo al juzgado. E inmediatamente otro grupo de cinco policías nacionales le han rodeado y le han obligado a vestirse con la advertencia de que sería propuesto para sanción si no lo hacía, dado que en ese preciso instante un menor también estaba accediendo al edificio. ¡Gracias!